Hola amigos de Buenos Días Oriente, en esta ocasión quiero hablarles de dos temas, el amor y el apego. El amor, como todos sabemos, es un sentimiento noble y muy sublime, es puro y muchas veces decimos el amor está en el aire, ¿sí? Pero también existe el apego, el apego sucede cuando nosotros entregamos todo el poder de ser felices a otra persona, ya sea a nuestra pareja sentimental, a nuestros hijos o a las personas que nos rodean en el día a día. ¿Por qué caemos en el apego? Bueno, la cultura popular nos enseña a interiorizar que el sufrimiento es parte de la vida y que las otras personas pueden hacernos felices o pueden hacernos infelices. ¿Cómo lo hacen? A través de las letras de canciones, cuando ustedes escuchan que alguien está sufriendo por una ruptura amorosa, cuando alguien nos hizo daño y decimos de que ya no podré ser la misma persona, estamos en el apego. Romper el apego es fundamental para poder ser felices, para recuperar las armas y poder nosotros ser felices por nuestra propia cuenta. Eso es un trabajo de todos los días. Si nosotros escuchamos a alguien que dice que llega a su trabajo cansado porque su jefe le grita o porque su jefe no lo quiere o porque le tienen envidia, estos consejos le podrían servir de mucho. Nadie tiene el poder de hacernos felices o infelices. Ese poder está en nosotros mismos y aplica, como les decía, para las relaciones amorosas, para las relaciones familiares y para todo tipo de relaciones en general. Espero que les sirvan estos consejos. Me pueden encontrar en mi página de Facebook como Mario Berríos Coma Psicólogo o a través de mi WhatsApp el 79220300.